Sí, a ver, me informaba la comisión que hay dos procedimientos en una impugnación. La impugnación, que tiene que ver con temas electorales, tiene un plazo determinado para resolverse, que es muy breve. Y el plazo ordinario de cualquier impugnación, que me comenta la comisión, que tiene muchas impugnaciones, y que los tiempos son diferentes para su recepción y desahogo. Entonces, lo que va a contestar la comisión, me comentó su presidenta, es que están dentro de los plazos. Es decir, no hay ningún plazo que se haya violado, no hay omisión en la respuesta a la impugnación que realizó nuestro compañero Marcelo Ebrard. Lo que me comenta la comisión es que están preparando un proceso muy minucioso de revisión de la impugnación, donde incluso abrirán un periodo para recibir, para verificar las pruebas más bien que se entregaron, incluso de llamar a audiencias a algunos de las personas que están presentando esta impugnación, o que nos dicen tienen pruebas. Entonces, es un proceso que está en curso, pero no hay ningún tipo de omisión o retraso en la atención a esta impugnación. Ustedes probablemente nos pida a nosotros que informemos el estado de esa impugnación y la comisión deberá responder atendiendo a su reglamento. Es decir, no hay nada discrecional, hay un reglamento que sigue la comisión en todas las impugnaciones. Entonces, creo que la confusión está en que si fuera una impugnación temas electorales, por ejemplo, alguna candidatura, un acto de campaña, entonces eso se tiene que resolver antes, porque las campañas tienen un plazo limitado. Pero es una queja ordinaria la que estamos viendo, por lo tanto son otros tiempos. Pero está la comisión apegada a los tiempos que señala su reglamento en la atención de estas impugnaciones. Y decir que no es la única, hay varias impugnaciones, hay muchas impugnaciones que tiene que atender esta comisión. El presidente de Sinaloa fue que se desfondó el PRI. Incluso se quedaron sin bancada en el Congreso local y los presidentes municipales más relevantes que tenían abandonaron su partido. Fuimos muy claros con la militancia y también la doctora Sheinbaum de que no hay ningún tipo de acuerdo para ofrecerles algo, alguna candidatura, algún cargo. No, lo único que se les ofreció es venir a trabajar en favor de la Cuarta Transformación. No hay nada a espaldas de la militancia, no hay acuerdos en lo oscurito, vienen a sumar. Y qué bueno que vengan a sumar, porque tenemos el reto, como lo acabo de decir aquí, de ganar la mayoría calificada en el Congreso para seguir impulsando las reformas constitucionales que le faltan a la transformación. Entonces, mientras más sumemos, vamos a lograr un mayor número de escaños en el Congreso y también que la militancia tenga la certeza de que todas las candidaturas se van a decidir por encuestas y las plurinominales por tómbola. Entonces, no habrá ningún tipo de pacto, le podemos hablar de frente a la militancia y recordar que lo mismo ocurrió en el 2017-2018 y que no podemos negar que fue una estrategia exitosa porque provocó una auténtica revolución pacífica y democrática en las urnas, Andrés Manuel, con esa estrategia en julio del 2018. Entonces, queremos, el reto, que queremos que haya mucha conciencia en nuestra militancia, es que el reto del 2024 es mayor que el del 18. En el 18, quiero recordar, no ganamos la mayoría calificada. A tu servidor le tocó ser el coordinador de los diputados de la mayoría de Morena y logramos convencer a diputados de otros partidos que se sumaran a nuestra causa e hicimos la mayoría calificada. Quiero recordar, el Partido Verde, sus legisladores se sumaron a votar con las iniciativas de Morena y el PRD tenía una bancada de 20, 21 diputados, se partió a la mitad y una mitad se vino con nuestro movimiento. En ese momento logramos los 334 diputados que nos dio la mayoría calificada y nos permitió aprobar pues todas las reformas constitucionales que hoy son los pilares de la Cuarta Transformación como la reforma al Cuarto Constitucional para establecer la pensión de adultos mayores como un derecho universal o los apoyos a las personas con discapacidad o becas a los niños, a las niñas, a los jóvenes o el derecho a la salud para todas y para todos o la reforma al Tercero Constitucional la reforma educativa para enterrar la mal llamada reforma de Peña Nieto o la reforma para establecer a la corrupción como delito grave o la reforma para eliminar la pensión a expresidentes todo eso se logró con esa mayoría calificada que construimos ahí cuando a mí me tocó ser el coordinador de la bancada entonces ahora tenemos que lograr porque ya está, esa fue una alianza digamos legislativa pero hoy estamos en una alianza electoral y esa alianza tiene como objetivo lograr en las urnas esa mayoría calificada pasando la elección ahí termina mi mandato además no creo en la reelección y creo que uno de los legados más importantes que podemos dejar en Morena es justamente que haya una renovación de la dirigencia cada que así lo indiquen los estatutos Gracias Gracias Gracias.